¿Qué es el sector de la economía? La tecnología, avances desde el punto de vista de innovación y, por supuesto, lo más importante, bienestar a nuestros ciudadanos. Los retos de la nueva economía están basados en el actual contexto. Sabemos cómo es, sabemos las dificultades del mismo y, a partir de allí, los retos se tienen de incorporar en la transformación del sistema. A nivel general y global, y en concreto en el Sistema Nacional de Salud y en el Sistema de Salud, en las mejoras que podamos incorporar desde el punto de vista de eficiencia, efectividad y capacidad de tracción de flujos financieros que, en cierta manera, enriquezcan el entorno de salud y mejoren las condiciones sanitarias. Viniu es un hub, un encuentro que incorpora talento. Esto es muy importante porque el talento va acompañado de excelencia y va acompañado de posibilidades de compartir y hacer red para que, entre todos, para que, entre todos, podamos impulsar nuestra economía e impulsar, evidentemente, el progreso en el contexto actual especialmente.